Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer una pequeña y breve comparativa entre el LG G3 y el LG G4. ¿Qué cosa merece la pena más de uno y de otro? Porque ninguno de los dos es perfecto. El LG G2 supuso un gran cambio para la compañía surcoreana. Y con el LG G3 el año pasado avanzó en ese cambio. Evidentemente este año en 2015 no se ha quedado quieta y el LG G4 es una muy buena evolución de su antecesor. Pero algunos de vosotros nos habéis preguntado cómo es el G4 con respecto al G3 y merece la pena el cambio. No vamos a hacer una extensa comparativa con todos los detalles técnicos, pero sí que os vamos a dar nuestras impresiones ya que hemos estado analizando bastante tiempo ambos terminales. Vamos a empezar por el diseño. Como veis, ambos cuentan con una característica similar que es la botonera en la parte trasera. Junto con el foque láser, su cámara y por supuesto el flash LED. Incluso el altavoz está situado en el mismo sitio, en la parte inferior de la parte trasera. Esto junto con un acabado que digamos se adapta a la mano, es una pequeña curva, hace que sean bastante similares en estética. De hecho es una de las críticas que más se le ha hecho al G4, que se parece demasiado al G3. Desde nuestro punto de vista eso no es un problema. Es más, los fallos que le hemos visto al G4, los inconvenientes mejor dicho, son porque se alejan del G3. Con respecto al diseño como veis son muy similares, pero el G4 se hace un poquito más incómodo en la mano a la hora de cogerlo. Estas esquinas son más angulosas y las redondeadas del G3 hacen que sea más cómodo. Además, el acabado en cuero, aunque es bastante superior en el G4 estéticamente y visualmente, es más cómodo, aunque esto es una opinión muy personal, en el G3 que imita al metal y que evidentemente el acabado de plástico que imita la cerámica o el metal también del G4 es similar. Como veis, la posición del infrarrojo, la posición de los botones traseros, la posición del cargador, del auricular, todo es muy similar en el G3 y en el G4. Pero en diseño, desde nuestro punto de vista, le vamos a dar un punto al G3 salvo el acabado de cuero que evidentemente gana el G4. Vamos a pasar a la pantalla y en este caso tenemos que decir que aunque las dos son de 5,5 pulgadas, las dos tienen 1440 x 2560 píxeles de resolución 2K, la del G4 es superior. Tiene una tecnología Quantum Display que hace que sea mejor tanto en reproducción de color como luego en la calle a la hora de verlo a la luz del sol. Esto pues también se ve en los ajustes con un tono de blanco un poquito más veraz. No es que la pantalla del G3 amarille como la AMOLED, pero no se le nota tanto como al G4 esa calidad, las cosas como son. En pantalla las dos buenas, pero la del G4 mejor, no hay duda. Vamos, yo personalmente no me he quejado mucho de la pantalla del G3, pero la del G4 es mejor. Es que no hay color, nunca mejor dicho. Bueno, pasamos del diseño, pasamos de la pantalla a la potencia. Los dos tienen una potencia suficiente. Un quad core, un Snapdragon 801 de 2,5 GHz en el caso del G3 y un hexacore, un Snapdragon 808 a 1,8 y a 1,44 GHz en el caso del G4. Vamos a ver, en cuanto a potencia a la hora de jugar a Asphalt 8, a Barrel Batalla de Superhéroes, etc. Los dos son suficientes, pero tenemos que dejar claro que el G4 va más fluido y podríamos decir, ah, es que ahí se nota la 3 GB de memoria RAM que tiene el G4, que el G2 solo tiene 2 GB. No. Y ¿sabéis por qué decimos esto? Porque hemos probado también el modelo, el G3, de 3 GB de memoria, pero aún así el G4 va más fluido. Así que uno de dos, o es por el tipo de memoria RAM, o es por el procesador OOO, y esto es un O bastante grande, el Android 5.1 que lleva el G4 y el Android 5.0 que lleva el G3 son diferentes. Me explico. El G3 ha pulido, o eso parece, su interfaz, ha pulido la versión de Android lo suficiente como para que sea una diferencia. No hay tanto lag en el G4 como en el G3. De hecho, en el G3, para mi gusto, tampoco hay mucho, pero hay y se nota. Pero en el G4 no es apreciable. No es un S6, las cosas como son, pero no es algo que diga, este móvil no debería ir así para el precio que tiene, para hacer un gama alta y demás. O sea, que en potencia bruta, más allá de los números de núcleo, más allá de la frecuencia de reloj, más allá de la cantidad de RAM, el G4 no se ha gustado más. Pasamos a la cámara. A la cámara o a las cámaras. Las cámaras delanteras, las dos cumplen. Hombre, los 8 megapíxeles del G4 son superiores a los dos del G3, pero es en la cámara trasera donde hay más diferencias. Ya lo hemos comentado en los análisis de los dos terminales, lo hemos comentado en el Foromóviles TV, en nuestro Hangout semanal, que la cámara del G4 está bastante por encima de la del G3. Y ojo, porque a mí la cámara del G3 es una cámara que me gusta mucho. Evidentemente una cámara de 2014 que me gustó mucho. Pero la del G4 me gusta bastante más. No es algo, digamos, objetivo o subjetivo. Es objetivo. ¿Por qué? Porque la calidad de la cámara del G4 es superior. Además, tenemos que reconocer que el G4 tiene un modo, porque si lo pulsamos en los modos, como veis, el G3 simplemente cambia del normal al estándar. Y en el caso del G4 tenemos el simple, el normal, pero también tenemos el manual. Y este modo, el modo manual, ojalá venga pronto al G3, porque la verdad es que es bastante impresionante. El control que se puede tener, como veis, ya lo hemos visto mucho en las reviews. Vamos a controlar la ISO. Es bastante avanzado. La cámara no hay color, el G4 es bastante mejor. Y lo dicho, la cámara del G3 está muy bien. Pero, como decimos, el G4 es mejor en potencia, mejor en cámara. El diseño, bueno, nos gusta más el G3, pero tiene el toque del cuero. En la interfaz, pues los dos son muy similares, pero el G ha pulido mucho más la del G4. Esperamos que eso llegue al G3, pero claro, no sabemos si Android 5.1, Android M... A saber, no es algo que podamos controlar ahora mismo. Entonces, ¿merece la pena directamente para todo el G4? Visto que es más equilibrado. Pues hay cosas, hay cosas en las que no. Por ejemplo, aunque la batería es similar, el G4 también gana. Pero ha perdido algo que para mí es muy importante, que es la carga inalámbrica. Tenemos que comprarle una carcasa independiente al G4. Para mí eso es un motivo grave. Y por otro lado, el precio es bastante desigual. El G3 lo podemos comprar desde 310 euros en Amazon. Dejamos un enlace en la descripción del vídeo para que lo veáis. Mientras que el G4, aunque empiece a bajar de precio, está entre los 500 y 600, incluso 600 y pico. Sobre todo la versión de cuero. La cuestión, tenemos un G3. ¿Merece la pena pasar al G4? Desde mi punto de vista, no. Bueno, evidentemente se ganan cosas. Si el dinero no es un problema, cambia. Como siempre. Sí, pero decimos, si el dinero no es un problema, pues nos lo compramos todo y ala, a vivir. Pero si el dinero es importante, entonces el G4 no aporta un cambio tan radical como para cambiar desde el G3. Y evidentemente, si tenemos un G2, pues la cosa cambia. Pero, ¿qué pasa si tenemos que comprarnos uno de los dos si no tenemos ya un G3 y vamos a por un G4? Si es que tenemos un móvil que decimos, oye, pues yo me quiero comprar un móvil nuevo, ¿cuál me compro? ¿El G4 o el G3? Es que la diferencia de precio también es sustancial. Pero aquí vamos a dar un consejo. Si queremos una cámara muy buena y una pantalla o una fluidez que se note no solo en la pantalla, sino en el día a día, el G4. Si la cámara la queremos buena, pero no necesitamos que sea de las mejores o la mejor, entonces el ahorro de precio es sustancial. Yo personalmente creo que ahora mismo si no tuviera ninguno de los dos, me compraría el G3, como lo oís. Porque el G4 es muy bueno, pero todavía el precio es demasiado. Ahora bien, cuando la diferencia de precio sean unos 100 euros, entonces me iría por el G4 directamente. La cámara, la potencia, todo eso merece la pena un desembolso mayor, pero no casi el doble, que es la cuestión. Esperamos que os haya gustado esta breve, rápida comparativa. Si tenéis alguna pregunta, pues nos la dejáis en los comentarios. os invitamos a que os suscribáis al canal, también a que os suscribáis a nuestro nuevo canal en Foro Móviles, en YouTube, donde hacemos los ganouts semanales, todos los martes por ahora, a las 9 y media, hora española, por si os queréis pasar a saludar y a hablar con nosotros en directo. Como siempre, os invitamos a que compartáis el vídeo en redes sociales, a que nos dejéis un comentario y si os ha gustado, pues lo he dicho, al me gusta, arriba, botoncito. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!